módulo de Excel intermedio ya estamos a poco de finalizar hoy vamos para la sesión 15 ya nos van quedando 5 nada más y vamos a ver que hemos aprendido bastante en estos últimos días siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevos trucos como los videos que nos compartía el compañero siempre hay algo que aprender entonces cuál es la agenda de hoy saludo, bienvenida presentación del contenido y el objetivo, vamos a tomar la asistencia, el desarrollo de la sesión y el cierre de sesión ok cuál es el contenido, consolidar datos en la consolidación de datos vamos a verlo que puede ser de varias hojas, puede ser en una misma hoja de varias hojas o de varios archivos cuál es el objetivo entonces, que al finalizar la sesión seamos capaces de aplicar la consolidación de datos a hojas de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente vamos a ver un concepto consolidación de datos esto nos va a servir para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculos independientes acá podemos consolidar datos de cada hoja en una hoja maestra como decir como estábamos viendo que tenemos por ejemplo un libro donde tenemos los meses del año y todo eso lo queremos resumir en una sola hoja también las hojas pueden estar en el mismo libro donde vamos a trabajar o pueden estar en libros diferentes al consolidar los datos vamos a ensamblar para que estos puedan agregar fácilmente lo necesario y aquí vamos a ver que podemos trabajar con sumas promedios valores máximos mínimos etcétera ahora vamos a ver acá cuáles son los pasos para consolidar datos primero nos debemos asegurar que cada rango de datos está en formato de lista o tabulación es decir una tabla donde cada columna tenga su encabezado y ese siempre tiene que ir en la primera fila y que tengamos datos similares en la columna primera o la columna a la izquierda ¿sí? luego vamos a colocar cada rango en una hoja de cálculo independiente pero no vamos a escribir nada en la hoja de cálculo maestra ¿por qué? porque Excel se va a traer toda la información y nos va a crear la tabla lo único que no va a llevar son los formatos pero de ahí contamos con todo y vamos a comprobar que cada rango tenga el mismo diseño es decir que si en la primera hoja yo tengo país monto ingreso gastos en las demás hojas debe ir igual porque a la hora de unirla tiene que hacer uno solo ahora ¿qué más debemos hacer? una vez usted ya verificó que los datos los tiene de la manera correcta lo que pasa es que clic en el botón consolidar que se encuentra en la ficha datos hoy vamos a volver a trabajar con la ficha de datos dentro del grupo herramientas de datos al darle clic se va a mostrar un cuadro de diálogo en donde nosotros vamos a especificar cada rango o sea cada tabla que nosotros queremos se ocupe para crear nuestra tabla maestra ok una vez especificado vamos a darle clic en el botón agregar y por último y por último debemos marcar los cuadros de selección de rótulos de fila superior y columna izquierda nosotros vamos a trabajar en algo similar a lo que vemos en pantalla y si nosotros le ponemos que nos muestre las filas el rótulo de fila y de columna ahí es donde nos va a crear la tabla completa y adicional tenemos la opción que dice crear vínculo con los datos de origen que también lo vamos a aprender a ocupar acá donde dice función suma es donde nosotros podemos seleccionar qué tipo de función o qué fórmula queremos se realice ok cuáles son las operaciones o los cálculos queremos que realice Excel ok como les digo es más fácil cuando ya practicamos que solo estar con la teoría entonces el primer archivo que vamos a ocupar hoy práctica sesión 15 vamos a abrir ese archivo práctica sesión 15 ahí está este es el que vamos a ocupar y mientras usted lo va abriendo buscando vamos a tomar la asistencia ok vamos a ver vamos a ampliar acá un poco y recuerde siempre contestar ¿verdad? presente si su micrófono no funciona escríbalo pero siempre conteste porfa bien Ana Cristina presente gracias gracias por contestar Araceli Araceli Buenas noches presente Buenas noches gracias Dora Alicia creo que ya Buenas noches presente ahí está ya le iba a caer multa Fanny Carolina Fanny no Jacqueline Michelle Buenas noches presente Buenas noches gracias Jaime Antonio Buenas noches presente Muchas gracias Jasmine Elisa Buenas noches presente Buenas noches gracias Joshua Fernando Buenas noches presente Buenas noches gracias Juan Francisco presente muy bien Julio César Julio todavía no ok Carla Leticia Carla todavía no Luis Enrique nadie me ha escrito en el chat verdad no ok María Dolores presente muy bien gracias Melvin Ernesto Buenas noches presente Buenas noches gracias Melvin Josué Buenas noches presente Buenas noches Milton Antonio Buenas noches Buenas noches Buenas noches gracias Nelson Eduardo Buenas noches Buenas noches presente Buenas noches gracias Oscar Ernesto Buenas noches presente Gracias Buenas noches Patricia Lizeth Buenas noches presente Buenas noches gracias Paul Gerson Pedro Antonio Noches, presente Gracias, Rosario del Carmen Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Roxana Emperatriz Buenas noches, presente Buenas noches, gracias Silvia Verónica Presente Muy bien, gracias Wendy Elisette Presente Y Janet Carolina ¿Está bien o no? O sí, veamos Muy bien Janet, gracias Ok, entonces Ahí estamos ya listos con la asistencia Veamos entonces Nuestra primer Práctica Vamos a reducir esto Ok Acá Bien Tenemos nuestra primera Con la que vamos a trabajar Práctica sesión 15 Donde tenemos La hoja Enero Febrero Marzo Y luego tenemos Una hoja consolidar Que es donde vamos a ir a traer la información Ok Ya tenemos el archivo Todos Sí Muy bien Sí Si vemos Tenemos en la columna Izquierda El país Y en la columna Derecha Los valores Correspondientes A cada mes Y la Consolidar Vacía Entonces Vámonos a la hoja Consolidar Y Luego En la A1 Ahí donde usted se ubique Ahí va a agregar La información puede ser en la B2 A1 Puede ser aquí en la E5 Donde usted esté ubicado Ok Vamos a poner acá en la B2 Ahora Ficha datos Vamos a buscar Vamos a buscar acá Este botón Lo voy a acercar para que lo vea Si no tiene el nombre Consolidar Cuando usted le ponga el mouse encima Tiene que aparecerle El nombre Consolidar Mire Si yo le doy Clic acá Dice Resume los datos De rangos distintos Y consolidar Los resultados En un solo rango Ok Lo encontramos Ok Empieza Herramienta De datos Y después Buka este botoncito Si no tiene el nombre Guíese por el Ícono Por el dibujito Ok Entonces cuando usted le dé clic Nos va a cargar Este cuadro Lo primero que debemos hacer acá Es definir la función Es definir la función Que cálculo queremos realice Una suma Un conteo Promedio Máximo Mínimo Producto Cualquiera de las condiciones Que están ahí Ahorita Ahorita le vamos a dejar Suma Ok Cuando ya tenemos La función Definida Vamos a venir acá A referencias Si le damos clic En esta flechita Me permite a mí Ir a seleccionar El primer rango De celdas Que quiero ocupar Miren Fui a seleccionar Fui a seleccionar Enero De la A1 A la B11 Una vez Seleccionado El rango Damos clic En agregar Y ese es mi primer rango O referencia Ya lo tenemos así Una consulta Dígame Vamos a seleccionar Todo el cuadro Va a seleccionar Toda la tabla Desde la A1 Hasta la B11 Ok Ok Julio Gracias por reportarse Bueno Ok Después De esto Va a venir Puede Borrar este valor Vamos Vamos a febrero Y volvemos a marcar De la A1 A la B11 Mientras Usted no dé clic En agregar No está la Referencia Activa Yo le voy a agregar Entonces Miren Ya me aparecen acá Enero Y febrero Listo Si el rango Se encuentra En el mismo En el mismo sitio Miren Si yo lo tengo así Y me voy Para marzo Miren Me reconoce O identifica Que son las mismas Celdas que quiero ocupar Entonces le doy Agregar Debe tener Las tres referencias Mire Enero Febrero Marzo Una vez Lo tenga Listo Vamos a marcar Acá Mire Usé Rótulos En fila Superior Y columna Izquierda Cuando yo esté listo Me avisa Listo Ok Entonces Vamos a aceptar Y ahí está Nuestra tabla En este primer ejemplo Lo que hemos hecho es Los tres Meses Agruparlos En una sola tabla Ok Y me muestra Cada mes Ahora me dice usted Mire Pero si yo lo quiero Todo 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 sumado O sea Quiero el total De Argentina De Chile De todos estos Que tienen doble ¿Cómo se puede hacer? Ahorita le enseño Vamos a hacer Unos cambios Pero primero Ya tenemos acá Le quedó la tabla así Sí Perfecto Entonces Usted puede venir Y darle Formato Como a Cualquier tablita Que ha hecho Anteriormente Ok Listo Y ahí estamos Ahí está la tabla Consolidada Y usted puede agregar Por ejemplo Aquí Mire Voy a combinar esto Y le voy a poner Eh Reporte Primer Trimestre De 2023 Por ejemplo O sea Lo que le estoy Mostrando acá Es que Usted puede Agregarle Información Al trabajo Realizado Ok Y eso No nos afecta En nada Sí Ahí estamos Ahora Le decía Yo Ay que mire Que yo quiero Que me sume Todos los valores Para hacer eso El encabezado De la tabla De la columna Debe ser Igual En todos Por ejemplo Yo le puedo Poner acá Ventas Ahí donde Está el mes Ventas Y acá Ventas Ok Dicho Era una pregunta Dígame Jaime Fíjese que Le di todos Los pasos Que Que mostró Ahí Pero Cuando le di Consolidar Me dice No se Consolidó Ningún dato Y me aparece Ahí como Una advertencia Y este Me puede Compartir Su pantalla Para que Veamos Pero me voy A darle Permiso Para que pueda Compartir Ok Si puede Espérenme Lo voy a Anclar Para poder Ver Mejor Como Como El Lo Vale Quiero Ver Ok Dele y Aceptar Y vamos Otra vez A consolidar Solo que Ahí no Alcanzo A ver Espérame 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 Que como Que tengo No enfoco Bien Ah no En la cámara Este Hagamos Algo Haga un poquito Para atrás El teléfono Para que Desenfoque Y Exacto Vamos a Eliminar Esas referencias Que hemos puesto Y las vamos A volver a hacer Dele clic A cada una Y dele Eliminar Ok Ahora Dele clic En referencia Ahí Vamos A enero Marque Toda La tabla No Ahí le falta Tiene que Seleccionar Todita La tabla De la A a la B Ok Ahora Agregar Vamos A febrero Agregar Y vamos A marzo Agregar Ahora Dele Aceptar Va El problema Era que No había Seleccionado Toda La tabla Sino Solamente La que Tiene La columna Que tiene Texto Entonces No tenía Excel Con que Trabajar Ok Es correcto Ok Gracias Ticha Listo Ok Voy a volver A ocultar Esto Bien Bien Entonces Ahora Recuerde Que hemos Hido Hacer Cambios En Enero Le pusimos Ventas Febrero Pusimos Ventas Y marzo Y marzo También Pusimos Ventas Ok Ahora lo vamos A poner Acá Igual Vamos a ver Cómo funciona Estamos ya Listos Sí Listos Sí Perfecto Entonces vamos Otra vez a la Ficha Datos Consolidar Si observamos Tengo Ya la Consolidación Tengo las Referencias Solo voy a Verificar Si esas son Con las que yo Quiero trabajar Y como Sí son Con las que Queremos Trabajar Entonces Lo dejamos Así Dejamos Los rótulos Y damos Aceptar Observe Si vemos La diferencia Sí En la Primera Opción Porque Los Encabezados Estaban Diferentes Me aparecieron Las Tres Columnas En este Caso Porque El Encabezado Era El Mismo Me Aparecieron Una Sumatoria Total Para Cada País Sí Y No sale Distribuido Sale En uno Solo Muy bien Luis Gracias Por Notificar Entonces Sí Se logró Apreciar Si los Encabezados De las Tablas Son Diferentes Lo que va a hacer Excel Es ir a traer Toda esa Información Y ponérsela De esta Manera Pero Si el Encabezado De la Columna Es Es Igual Entonces Ahí Viene Y hace Una Sola Operación Sí Y acá Podemos Aplicarle El Formato Contabilidad Ok Hola Dígame Si Si hacemos algún cambio En las otras Hojas También se actualiza En el consolidado O no En este caso Como lo hemos hecho Ahorita No Pero ya le vamos a agregar Un vínculo Donde sí Ok Aquí es como que usted Se trajo todo Hizo una sola operación Y ahí no más Es una tabla independiente Nueva Y todo Pero si usted ya quiere crear Vínculo Vamos a hacer así Mire Agreguemos una nueva hoja Entonces la vamos a poner Consolidado Con Vínculo Ese va a ser el nombre De la hoja Ok Acá Bueno Primero Lo queremos ahorita Que lo saque así Separado O lo queremos Aquí así En uno solo ¿Separado? Bien Si es separado Entonces Vamos a volver A cambiar acá Enero Febrero Y Marzo Ok Para que nos queden Así Las tres columnas Juntas Ok Nos vamos a la hoja Consolidado Con vínculo Nos ubicamos Nos ubicamos ahí En la D2 O a donde usted Lo quiera poner Y venimos a la consolidación Y venimos a la consolidación Ojo La consolidación Siempre Aquí ya está vacía Aquí ya está vacía Porque hemos agregado Una hoja más Pero Va a ser independiente De todas De estas dos Que ya hicimos Ok Esta consolidación Que vamos a hacer ahorita Es independiente De las dos primeras Ok ¿Estamos listos? Sí Muy bien Entonces Venimos Mi primera referencia Es Enero Toda la tabla Toda Desde la A1 A la B11 Le doy a agregar Agrego mi segunda Referencia Que ahora es Febrero Le doy a agregar Y por último Marzo Agregar Ok Voy a hacerle zoom Para que vean Acá Suma Tenemos Los tres meses Ya con sus referencias Y acá le vamos a poner Fila superior Columna izquierda Y crear vínculo Con los datos De origen Cuando estemos listos Tengo una duda Dígame Este No sé si vi bien Pero ahí Solo puso el nombre Del mes No O fue a seleccionar Sí Fui a seleccionar En todas De la A1 A la B11 A B11 Ajá Lo que pasa Es que Les decía yo Que Por ejemplo Marco Enero Y después Si yo me quedo Acá en referencia Puedo irme A la siguiente hoja Y Excel Automáticamente Detecta que es El mismo rango De celdas Que quiero ocupar Y ya no necesito Volverlo a marcar Todo Ah ok Ajá Bien Cuando ya Tengamos eso Listo Vamos a dar Aceptar Y entonces Observe Que Al lado Izquierdo Aparecen Todos estos signos Aparecen Estos Esquemas Entonces Que es lo que sucede Si yo le doy Clic acá Me dice La información Que traigo Y de donde Cada una Ahorita Como es Están Separadas Lo vemos De esta forma Pero por ejemplo Acá en Ecuador Mire Me muestra Las tres Y Listo Entonces Aquí Si Si yo vengo Y veamos Por ejemplo Colombia En febrero Dice 47.787 Entonces Vamos a febrero Vamos a Colombia Y cambiamos El valor Por ejemplo Por ejemplo Pongámosle 74 En vez de 47 Era 74.787 En febrero Para Colombia Cambiamos 74.787 Y si yo voy A mi consolidado Con vínculos Mire Está la modificación Y si yo veo Y si yo veo El mío Normalito Mire No está La modificación Si Entonces Si usted Quiere crear Vínculo Es decir Que se vaya Actualizando La tabla Debe hacerlo De esa manera Con vínculo Y lo puedo Y lo puedo hacer Haciendo Una sumatoria Total Si Vamos a chequear Pero ojo Si yo vengo Y hago cambio Acá ¿Qué va a pasar? Lo voy a hacer yo Acá rapidito Para que Podamos Analizarlo Mire No me afectó La estructura Como tal Pero ahora Si yo vengo Y genero Otra vez Una consolidación Siempre Con las mismas Referencias Si Agrego Agrego Y Agrego Y le pongo Esto Esto Y el vínculo Mire Acá Me lo hacen Más específico Si yo le doy Clic acá en Argentina Me muestra De donde yo traje La información Mire Por ejemplo Habíamos dicho Ecuador Mire Acá están Los tres valores Resumidos En uno solo Solo que aquí Me muestra Una sola Columna Y acá Me lo muestra Separado Pero igual Si hacemos Cambio Esta información Va a cambiar Voy a regresar A febrero Y voy a poner De nuevo El número Que tenía Era 47 mil ¿Verdad? 787 Me voy A esta parte Ya regresó Al valor Que tenía Y acá Mire Ya se redujo Tenía como 121 mil Por ahí Entonces Ahí estamos ¿Sí? Acá Solventamos Su duda Sí, sí Gracias Perfecto Pedro Y ahí Ya usted Solo le queda Y le da El formato ¿Verdad? Bien Vamos a guardar Los cambios Para que Nuestro avance Quede Registrado Ok Guardar Cierro Y vamos A abrir La práctica Dos Por acá Lo tengo yo Ok Ahí estamos ¿Listo? Tenemos Acá Esta información Y Yo quiero Mire Pero yo ya tengo Mi encabezado Listo Tengo todo Solo para Ir A pegar Entonces Vamos Todos Eh Práctica Dos Sesión Quince Y nos vamos A ubicar En el ejemplo Uno Consolidar Datos En la celda B Dieciséis Listo Listo Perfecto Entonces En el primer ejercicio Lo que yo quiero es hacer Una sumatoria De los Gastos Uno Acá El total De A A A Me debe dar Ciento Setenta y uno Vamos a ver Si es cierto Nos ubicamos Ahí en la celda B Dieciséis Ficha Datos Consolidar Y acá Yo le digo En este caso Como yo ya tengo Mi Encabezado Y todo Puedo venir Y solo Marcar Las celdas Que tienen Los valores Numéricos Ok No necesito Agregar Las sucursales Porque si veo Mis tres tablas Son exactamente Iguales Tengo ABCDEF ABCDEF Igual Para la otra Y En mi tabla Donde voy a ir A consolidar Igual Tengo ABCDEF Entonces Yo puedo Hacerlo En cada Uno Mire Solo estoy Seleccionando Las celdas Que tienen Los valores De los Gastos Uno Así Así lo Debe Tener Mire Pero Hoy No le voy A poner Fila Superior Ni Columna Izquierda Ni Vínculos Aunque Si quisiéramos Le podríamos Poner Vínculos Pero Ahorita Lo vamos A dejar Así Ok Ya Seleccionamos El primer Rango Es De la B5 A la B10 El Segundo Rango De la F5 A la F10 Y un Tercer Rango De la J5 A la J10 Lo tenemos Si Muy bien Muy bien Damos Aceptar Y vemos Que ahí Ya nos Da Los resultados Y si Verdad Habíamos Dicho Que los Gastos Uno De la A Daban 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 171 Miren Acá Está Le dio Ese Resultado Si Muy bien Muy bien Entonces Ahora Mire Quiero el Promedio Ya no Quiero Suma Quiero El Promedio De los Gastos Uno Entonces Mire Me ubico A partir De donde Quiero La Información Y me Voy a Consolidar Como Este Es el Rango Con el Que quiero Trabajar Acá En la Función Voy a Seleccionar Promedio Verifico Que sean Los datos A utilizar Y le Doy Aceptar Entonces Mire Este Es el Promedio Si Yo Veo Acá Los Gastos Mire Acá Me dice En la Barra De estado Me dice Promedio 57 Es el Que me Dio Si Es una Forma De verificar Si los Datos Están Correctos Si Yo Veo La E Mire El Promedio Dice 84.33 Es el Valor Que me Dio Aquí Si Ok Vemos Que son Dos Formas Diferentes De Trabajar Y Todo va A depender De Como Usted Quiera Mostrar Su Información Si Ya Tiene La Tabla Creada Solo Para Ir A Consolidar O Si Quiere Que Excel Le Cree La Tabla Ok Entonces Ahora Si yo Quiero Los Gastos Dos Voy a Tener Que Venir A Consolidar Pero Voy a Tener Que Quitar Estas Referencias Si Ya Ya Me Van A Funcionar Porque Yo Ahora Quiero Trabajar Con Lo Gasto Dos Me 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 Voy a Entender Si Perfecto Entonces Ahora Cuáles Son Mis Referencias Miren Voy a Marcar Acá De La C5 A La C10 La Agrego Ahora G5 G10 Lo Agrego Y De La G De La K5 A La K10 Ok Si Yo Le Pongo Fila O Columna Entonces Me Va A Volver A Agregar El ABCDF O La Palabra Gastos Pero Como Yo Ahorita Y Tendría Que Seleccionar Toda La Tabla Pero Como Yo Ya Lo Tengo Acá Todo Formato Solo Estoy Seleccionando Los Valores Entonces En ese Primer Caso Queremos La Suma Damos Aceptar Y Listo Verifiquemos Vamos a Ver La C Debe Dar 171 Veamos C C C Mire La Sumatoria 171 Es Es El Valor Que Tenemos Acá Listo Obtenga Usted El Promedio Hecho Muy Bien 41 60 Ok Vamos A comparar Rapidito Acá Solo Le Cambiamos La Función Y Listo Ese Es el Resultado Que Tienen Si Muy Bien Si Perfecto Otra Forma O Como decir Otro Valor Mire Yo quiero Ahora Ver El Valor Máximo De Los Gastos 2 Entonces Yo puedo Venir Y sacar Una Tabla Completa Acá Mire Tendría Que Volver A Seleccionar Los Datos Correspondientes Pero Ya Tendría Que Seleccionar La Sucursal El Gasto Y Todo Lo Demás O Puedo Venir Acá La Parcita Y Ponerle Máximo Copiar El Formato Ahí Me Fui Pasando Vamos A Arreglar Eso Ok Bien Entonces Para El Valor Máximo Venimos Datos Consolidar Y En lugar De La Función Promedio Le Ponemos Max Siempre De Los Gastos Dos Y Le Damos A Aceptar Mira Acá Entonces Si Vemos La A 65 34 Y 24 ¿Cuál Es El Valor Máximo 65 Ok Esa 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 Si Muy bien Entonces Ahí Todo Depende De Los Datos Que Usted Necesite Para Poder Hacer La Consolidación Ahora Vamos Al Ejemplo Dos Para Este Debemos Abrir Centro Más Ferrer Y Santa Tecla Por Eso Son Esos Archivos Extras Ok Vamos A observar Que En Los Tres Libros Mire Yo Tengo La Misma Estructura De La Tabla Donde Tiene Los Mismos Productos Tiene Un Total Y Las Cantidades Ok Cuando Ya Los Tenga Abiertos Usted Me Avisa Y Empezamos Listo Muy Muy Bien Ok Entonces Nuevamente Usted se puede Colocar En Cualquier Celda A partir De la Cual Quiere Mostrar Los Datos Ok Aquí Vamos A Tener Mucho Cuidado En Esta Parte En La Parte Consolidar Que Queremos Si La Suma Promedio Máximo Etc Ok Si Observamos En Cada Hoja De Cálculo Le Permite Hacer Una Nueva Consolidación Si estoy Trabajando En Una Que Ya Consolidé Le Aparecen Las Últimas Referencias Seleccionadas Ok Entonces Vamos Acá Datos Consolidar Ahorita Es Suma ¿Cuál Es mi Primer Referencia? Mire Me Voy A Ir Por Ejemplo A Santa Tecla Y Voy A Marcar Toda Mi Tabla Puedo Seleccionarlo Hasta El Total Y Le Doy Clic En Agregar Y Observe La Referencia Le Da Toda La Ubicación Del Archivo Si Ya Lo Tenemos Mientras Mientras No Nos Aparezca Acá Abajo Usted No Lo Ha Agregado Ok Entonces Tenemos Ahí Para Poder Seleccionar Otro Archivo Mire Voy A Tener Que Borrar Lo Que Estaba Escrito En La Referencia Y Puedo Ir A Seleccionar Otro Y Darle Agregar Pero Si yo No borro Esto De Acá No Me Va a Dejar Avanzar Ok Ya lo Volvemos A Borrar Y Vamos a La Última Más Ferrer Seleccionamos Todo Y le Damos Agregar Ahora Tenemos Acá La Fila Superior Le Ponemos Columna Izquierda O Veamos Qué Pasa Si yo No Le Pongo La Fila Superior Puede Pasar De Pronto Miren Se me Olvidó Ponérsela Entonces Bueno Vamos a Ver qué Pasa Si yo Le Voy a Aceptar Me Voy A Mi Hoja Mire No No Me Da Este Valor Solamente Dice Producto Entonces Usted Puede Venir Borra Se Vuelve A Colocar Le Vuelve A Dar Consolidar Ya Está La Referencia Hecha Entonces Ya Le Puedo Poner Filas Superior Y Le Damos A Aceptar Y Ahí Está La Que No Se Puede Como Hola Buenas noches Buenas noches No Solo Se Puede Como Modificar Lo Que Ya Está Sino Que Hay Que Borrarlo Y Volverlo A Hacer Aunque O sea Siempre Salen Pero No Se Modifica Directamente Hay Que Volver A Hacer Rota Tablita Si Vuelve A Hacer La Consolidación Aunque Usted Puede Trabajar Sobre Ella Venir Acá Y Decirle Que Le Quiere Crear Vínculos De Origen Y Le Borra Lo Que Tenía Y Se Lo Sobre Escribe Ah Perfecto Eso Si Lo Hace Entonces Usted Puede Venir Acá Mire Y Aparecen Cada Una De Las Referencias Acá Tiene Que Aparecerle Las Tres Referencias Que Hicimos Entonces Puede Venir Usted También Y De Pronto Mire Que Tengo Que Cambiarle El Dato Aquí En Santa Tecla Las Pantallas LCD Eran 82 Yo No Alcancé A Ver Bien Le Puse 32 Pero No Era 3 Era 82 Ah Entonces Como Creamos El Vínculo Las Pantallas Cambian De Valor Y El Total También Cambia De Valor Si Aquí Podemos Hacerle Ya El Formato Le ponemos Producto En Mayúscula Producto Y Y Usted Puede Venir Y Aplicar El Formato Que Quiera Ok Y Si Después De Agregarle El Vínculo Que Lo Quiero Quitar Se Puede Para Quitarlo Tendría Que Venir Acá Si Yo Le Digo Mire Hay Datos Valor Le Digo Crearlo No Lo Hacia Acá Tiene Que Hacerlo En Una Nueva Hoja O Borrar Toda La Información Y Volverlo A Crear Pero Le Sale Mejor Crearla Ajá Datos Hay que Intenté Quitarle Ahorita Y No Pudo Siempre Queda Como Ya Esas Cruzitas De Lado Los Esquemas Esto De Acá Usted Lo Puede Expandir Todo Lo Puede Contraer Pero Ya Si Lo Quiere Hacer De Nuevo Tendría Que Venirse Acá A Una Nueva Hoja Y Volver A Hacer La Selección De Referencias Hagamos Lo Aquí Ya Pusimos Nosotros Si Usted Le Da En El 2 Le Expande Todo Si Si Le Damos En El 1 Lo Compacta Entonces Aquí Venimos Le Podemos Aplicar El Formato Listo Ahí 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 Estamos Listo Las Cantidades Y Todo Listo Entonces Si Yo Quiero Que No Lleve Vínculo Y Que Me Muestre Mi Tablita Entonces Yo Voy De Que Venir Acá En Una Hoja Nueva Y Crear Mi Consolidación Vuelvo A Hacer Las Referencias Si De Pronto Me Decir Usted Ah Pero Mire Maestra Yo Quiero Que Me Muestre Los Tres Valores Así Las Tres Columnas Que Es Lo Que Tendríamos Que Hacer Para Que Me Muestre La Cantidad De Santa Tecla De Centro Y De Mar Ferrer Que Modificación Le Tendríamos Que Hacer A Nuestras Tablas Que Vamos A Consolidar En La Cantidad Podríamos Ponerle La Subcursal Perfecto Entonces Hagámoslo Ahorita Vamos A ver Aquí En Cantidad Santa Tecla Ay Mayúsculos Santa Tecla Y Así Vamos Para Todas Las Demas Acá Centro Y La Última Más Ferrer Ok Eso es Como les decía Para que Cuando hagamos La Consolidación Vengamos Y Cuando hagamos Esta Parte ¿Cuál Seleccione? Santa Tecla Vengo Vengo Al Centro Agregar Y Vamos A la Última Más Ferrer Agregar Le ponemos La fila La Columna Y Y Damos Aceptar Nos Movemos Y Entonces Mire Acá Tiene Usted Su Tabla Donde Le muestra Los Los Tres Valores Entonces Igual Nuevamente Usted Puede Venir Y Aplicar El Formato Que Usted Quiera Ok Ok Vamos A cambiar El Color Y Aquí No Hicimos Vínculo Aquí Solamente Trajimos Toda La Información Recuerde Que Esto Le va A Servir Si Usted Necesita Hacer Un Cuadro Donde Ya Traiga La Información De Todos Los Meses Del Año De Todas Las Sucursales De Sus Vendedores Que Digamos Que Cada Uno Tiene Su Hoja De Cálculo O Cada Uno Tiene Su Archivo Y Viene Y Hacer La Consolidación Donde Puede Agregar Cada Columna De Cada Sucursal O Puede Venir Y Hacer Un Solo Consolidado Donde Obtenga Un Total Final Si Hay Alguna Duda Si Yo tengo Una Consulta Bien Y El Caso De Que Cerremos Las Hojas Siempre Sigue Consolidando La Información Si Si yo Una Vez Aquí voy a guardar Los cambios Porque le Cambiamos Los nombres ¿Verdad? Aunque si usted No quiere No lo guarda Pero Usted puede Cerrarlo Vamos Guardando Los cambios Y Ahí Está Ok Voy a guardar Este También Recordemos Quiero Ver La El Teclado Ergonómico Da 90 En el Caso De este Que está Eh Vinculado Si yo Cierro Y vengo Por ejemplo A Santa Tecla Y en el Teclado Ergonómico No No eran 15 Eran 45 Ok Hice mi Cambio Guardo Voy a Abrir Y Acá Dice Que Voy a Habilitar El Contenido Porque Tengo Vínculos Y Mira Mi Valor Cambio Automáticamente Te hace El Cambio Si Pero Con el Mensaje Que usted Vio Le Tiene Que Dar Habilitar Verdad Correcto Hagan Los Cambios Ahorita Y Pruébenlo Y Me Cuentan Si Les Funcionó El Cambio Se Hizo En Santa Tecla En La Parte De Teclado Ergonómico Antes Era 15 Hoy Le Pusimos 45 Y Luego Va A Este Archivo Lo Abre Y Ve Si Se Hizo El Cambio Ok Entonces Mientras Mientras Completando Esa Parte Veamos El Cierre Y Conclusiones Ya tenemos Dígitas De no Hacerlo Luego Desarrollen El Laboratorio 15 Siempre En La Plataforma Pero Cuénteme Que Fue Lo Nuevo Algo Que No Sabía O Algo Que Si Ya Sabía Si Ya Lo Había Ocupado Antes O No Lo Había Ocupado Ninguna Vez Y Dice Ok Este Si Me Va Servir Cuente Yo Nunca Lo Había Utilizado No No Sabía Que Eso Existía Entonces Si Ha Sido Algo Nuevo Siento Que Bastante Similar Como Las Tablas Dinámicas Lo Único Que Son Un Poco Más Prácticas Pero Eso Si Ha Servido Bastante Porque No Sabía Que Se Podía Hacer Ok Muy Bien Si Viene Diciendo Casi Como Las Tablas Que Se Hace Un Resumen De La Información Muy Bien Alguien Más Yo Los Había Visto En Macro Sin Embargo No Sabía Donde Los Sacaban Pero Ya Sé De Donde Se Derivan Es Eso Es Ah Ok Muy Bien Excelente Alguien Más O Alguna Duda Hola Buenas Noches Buenas Noches Pues La verdad La consolidación De datos Si la había visto Pero no sabía Cómo hacerla Hoy pues Ya me queda Bien claro Que puedo Trabajar En varias Hojas De Excel Con Resultados Y pues Habilitando Los datos Puedo Guardarla Ya que Se está Creando Un vínculo Si le doy En Aceptar Si Perfecto Si la idea Es Esa Verdad Que Veamos De qué Manera Lo podemos Integrar En nuestro Trabajo Y como Les digo Siempre Aprender Algo Nuevo Entonces Este Vamos Dejándolo Hasta acá Espero que les haya funcionado Los cambios Que se hicieron Si no Igual Pregunte Eh Qué calor Este Nos veremos Entonces El día De mañana Con Nuevo Tema Creo que Mañana Vienen Tablas Dinámicas Así Que Vamos Adelante Pasen Feliz Noche Cuídense Y nos Vemos Mañana Primero Dios Adiós Luis Cuídense Buenas Noches Adiós Buenas Noches Buenas Noches Buenas Noches Descanse Después del Laboratorio Gracias Igual Bye Gracias Feliz Noches Antes Que se me Vayan Quiero Julio Y Luis Bien Cierro Sesión Para Todos Nos Vemos Mañana Bye Adiós Pe Y Vos 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 Vos